¡Hola! Bienvenidos a Más Ideas, amo a tu casa. Para mí como siempre es un gusto acompañarlos hoy en la técnica en la que vamos a aprender y es tejido crochet. A ustedes los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales que participen en su programa. En Facebook nos encuentran como Más Ideas, amo a tu casa. ¡Bienvenidos! Y el proyecto que vamos a estar elaborando hoy es una trapa sueños junto a la profe invitada Diana Rodríguez. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida a Más Ideas, amo a tu casa. Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida, un placer saludarte y estarlos acompañando hoy en este programa a ser un proyecto muy bonito, muy decorativo y de muchos colores. La creencia de los atrapasueños es que atrapan los malos sueños en sus hilitos, en sus plumitas, ya tú nos dirás más a fondo con qué vamos a trabajar hoy nuestro atrapasueños, y dejar fluir solo los buenos. Sí. Esa es la creencia. Actualmente, ¿seguimos creyendo en eso o no? Seguimos creyendo en eso, pero bueno, ya hemos combinado también en nuestros tejidos, en los atrapasueños, también los podemos hacer en colores que vamos a hablar más adelante. Podemos trabajar también para las personas que de pronto hacen meditación, podemos trabajar mandalas. Entonces, podemos trabajar también en tejido esa técnica muy bonita que también tiene que ver mucho con este tema de los atrapasueños. Bueno, pues para eso tú nos vas a estar enseñando todas las preguntas que ustedes tengan, vamos a aclararlas. Así que, por favor, escríbanos las sugerencias, las preguntas o un saludito. En Facebook, los estamos esperando, en Más Ideas a Matucasa, hay un video de la profe y es el espacio en donde ustedes lo pueden utilizar para eso. Para que nos escriban, nos saluden, recuerden que este es su programa y queremos leerlos, queremos saber qué les parece. Lo más importante entonces de hoy es cómo hacer un atrapasueños, cómo lo vamos a hacer, qué materiales necesitamos. Veamos la lista con los materiales. Para la trapa sueños necesitamos bastidor de madera o plástico, hilo o lana de colores, aguja de crochet número 3, aguja punta roma, tijeras decorativas, accesorios decorativos para bisutería, pegante transparente de secado rápido, cinta. Creo que ya estamos listos, ya lo más importante que son los materiales, los tenemos chuleados. ¿Cómo comenzamos a hacer este atrapasueños? Primero, ¿quiénes pueden hacer este atrapasueño? Bueno, Gilla, los pueden hacer las personas que es muy básico, tienen que saber solamente dos puntadas básicas, en este caso vamos a trabajar un diseño para principiantes, porque aquí siempre iniciamos de menos a más, entonces para que ustedes lo puedan realizar o por lo menos intentarlo en sus hogares. Vamos a trabajar dos puntadas que son las cadenetas y los puntos altos y medios. Eso simplemente y seguramente que hoy lo van a aprender a hacer, lo pueden hacer de los colores como la propuesta que he traído hoy, o también los pueden hacer en color solo crudo o en un solo color, dependiendo de la decoración de su habitación o de lo que vayan a hacer de los niños, si es la habitación familiar. Este tejido que tú nos estás hablando, estos dos tejidos, que digamos principalmente los debemos saber, ¿nos funciona para otro tipo de trabajos o de proyectos? Claro, Gilla, estos de crochet son las puntadas básicas iniciales que debemos hacer y podemos trabajar lo que queramos, desde sacos, mantas, collares, podemos trabajar absolutamente muchas cosas en esta técnica que poco a poco vamos a poder ir estudiando en estos talleres de aquí, de nuestro programa. ¡Qué maravilla! Entonces creo que ya estamos más que antojados ahora sí, y más cuando tú nos vas a enseñar cómo comenzar. No hay que ser experto, sino poner atención a la clase de hoy. No hay que ser experto, hoy es muy sencillito, muy básico, van a poder hacerlo. Voy a trabajar, ahorita les voy a dar la recomendación, hoy voy a trabajar con una aguja más ancha de lo que voy a hacer el trabajo, para que ustedes puedan apreciar bien la puntada y el movimiento de la aguja. La que vamos a trabajar en casa, cuando ustedes la hagan, va a ser esta plateadita, que es número 3. Esta es más grande, porque quiero que ustedes puedan apreciar la puntada que vamos a realizar. Y al final el resultado se cambia también, ¿va a variar según la aguja o no necesariamente? Sí, 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 va a cambiar. Sí, aquí simplemente lo voy a hacer por practicidad para que se pueda ver bien la puntada que voy a hacer. Pensando en nuestros televidentes para que les quede muy, muy claro. Y lo he hecho en colores que resalten, precisamente para que ustedes puedan ver el contraste de color y la diferencia de cada puntada en cada vuelta. Esta es la idea, para que lo tengan claro y presente cómo les va a quedar, pero igual lo pueden hacer si quieren en un solo tono. Prestar entonces atención y cualquier duda que tengan, los invitamos nuevamente a que la hagan, o nos la hagan saber en Facebook. Allí vamos a ir resolviendo poquito a poco, que si no alcanzamos ahora en directo, les prometemos que les respondemos ahí abajito del comentario en la red social. Estamos listos, entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a necesitar, aquí les muestro un bastidor, son los mismos bastidores que usamos cuando vamos a bordar. Son exactamente los mismos, la medida esta es de 15.5 centímetros y ustedes lo pueden hacer de la medida que deseen, los hay en madera y los hay también en plástico. O si ustedes no quieren un aro de bastidor, pueden hacerlo con alambre, pueden hacer otro recurso que ustedes tengan a la mano. Lo importante es que sea circular, ya la medida ustedes la tienen. Este es de 15.5, que es el que vamos a trabajar hoy. En el inicio, Gilla, tenemos en el centro, tenemos nuestra puntada en color blanco. Aquí no lo voy a hacer porque se nos va a perder, porque tenemos el fondo blanco en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ustedes van a usar el blanco, voy a usar aquí esta aguja y voy a usar un tono amarillo para iniciar, para que ustedes puedan ver el contraste. Vamos a empezar con nudo corredizo, tenemos hebra suelta y la hebra que viene del ovillo. ¿Qué grosor de lana van a utilizar? Van a utilizar lana o hilo que corresponda a la aguja número 3. Esa va a ser la indicación y la especificación. Listo. Ya tenemos nuestro nudo corredizo, engancho la aguja, ajusto y vamos a hacer nueve cadenetas. Entonces, aquí sostenemos atrás, vamos a hacer lazada y paso por el aro anterior. Esto es una cadeneta. Untadita básica, nuevamente vamos... Y ahí ya va una, sí. Ya va una, vamos dos. Aquí me están quedando muy grandes para que ustedes las puedan ver, pero recuerden... ¿Cómo suelticas también están quedando o deben quedar así? Sí, suelticas, así. Hay que apretar un poquito. Aquí nos van a quedar grandes porque recuerden que estoy trabajando un número de aguja más grande para que ustedes puedan apreciar cómo es la puntada. Ya en un paso a paso les voy a mostrar cómo les va a quedar en la aguja número 3. Va a quedar mucho más pequeña. Entonces, vamos a hacer nueve. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Es repetir nueve veces lo que acabas de hacer, ¿verdad? Nueve cadenetas, sí, señora. Todo es repetido y nos va a quedar este cordoncito. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a devolvernos a la primera. Vamos a cerrar, introducimos la aguja por la primera cadeneta y vamos a hacer un cierre. Una lazada y pasamos en medio de las dos. Aquí ya cerramos nuestro aro. Es el aro inicial. Vamos a hacer la primera vuelta, que va a ser una, dos y tres cadenetas porque vamos a hacer puntos altos. Aquí ya vamos en otra puntada, la segunda puntada que vamos a hacer. Vas a empezar a hacer otra. Exacto. Entonces, tenemos nuestro aro y vamos a hacer lazada, pincho dentro del aro, lazada, saco. Me quedan tres lazaditas, aquí las ven claritas en la aguja. Y hago lazada, paso dos, me quedan dos en la aguja, lazada, paso las siguientes dos. Y así nos ha quedado el primer punto alto. Apenitas para irnos a comerciales. Perfecto. Una pausita y, profe, no se vaya a mover porque es momento de hacer una pequeña pausa, pero quiero invitarlos nuevamente a que nos escriban en Facebook. Allí vamos a estar como Más Ideas Ama Tu Casa. Y recuerden que ahí hay un videíto de la profe para que nos escriban, nos saluden o nos hagan sus preguntas. Ya volvemos. Gracias por continuar. Seguimos aquí en nuestro programa aprendiendo hoy la técnica de crochet. Estamos haciendo una trapa sueños como el que ustedes estaban viendo en pantalla y simplemente estamos haciendo dos puntadas, que son las dos puntadas principales con las que comenzamos porque además este tipo de puntadas o de tejido nos funciona para hacer muchos más proyectos. Muchas cosas. Podemos hacer lo que la imaginación nos alcance, así que es bastante lo que hay para hacer en tejidos. Y otro tipo de lana también podríamos utilizar o de hilos. Claro, pueden trabajar hilos. En este caso yo tengo combinación de hilos y de lanas delgadas. Pueden colocar también, de pronto si lo hacen en un solo tono, pueden colocar también lanas texturizadas que sean delgadas. En estos hilos recomendable es que sea delgado porque la idea es que quede como un tipo malla. Si ya lo van a trabajar como tipo mandala, porque lo pueden tejer como tipo mandala y de pronto colocarlo como un cuadro decorativo, entonces sí puede ser un poco más tupido y más cerrado el tejido. Perfecto, profe. Listo. Bueno, entonces. ¿Qué pasó ahí? Quedamos en punto alto y en cadenetas, que son nuestros puntos básicos que vamos a trabajar hoy. Aquí ya cambié, mira, la diferencia del tamaño del que estábamos haciendo con la aguja amplia y el que vamos a trabajar que esté en la aguja 3. Entonces mira que sí varía. Claro, sí señora. Entonces tienen que tener mucho cuidado que ustedes tengan las mismas especificaciones y también varía mucho en la manera en que tejen, si tejen apretado, si tejen suelto, entonces eso también va a variar. Cada quien puede tener su estilo y es válido. Tienen una tensión, tienen una tensión, como decir el tipo de letra de cada persona. Sí, ok. Identifica cada persona. En tejido también, hay personas que tejen suelto y no pueden tejer nunca apretado. Y hay otras que tejen muy apretado, entonces se les va a reducir mucho el tamaño del tejido, entonces tienen que hacer más vueltas. Exactamente, más material, más inversión. Exactamente. Pero es válida ambas opciones, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí. Lo único que va a cambiar es que van a tener que trabajar un poquito más o disminuirle al número de la aguja o aumentar el número de la aguja. Perfecto. Aquí ya cerramos, ¿qué hicimos? Hicimos los puntos altos, hicimos 16. Esta es nuestra primera vuelta, 16 puntos y en medio de cada punto alto, una cadeneta. Punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, hasta llenar nuestra circunferencia y se van a hacer 16. Nuestra primera vuelta. ¿De ahí yo también podría sacar florecitas o algún diseño para una bufanda, por ejemplo? Podemos sacar aretes, collares, hacer flores, podemos trabajar también de pronto para hacer con botones, como prendedores. Bueno, hay muchas cosas para hacer, sí. ¿Aquí qué hicimos? Aquí ya terminé, simplemente corto la hebra porque aquí también vamos a aprender cómo vamos a cambiar el color. Ok. Si ustedes están trabajando un solo color, simplemente pues siguen su vuelta a la dos común y corriente. Aquí cortamos y vamos a anudar. Esto lo van a hacer en cada vuelta, o sea que este es el proceso para cada vuelta. Vamos a tomar, cortan y vamos a tomar el siguiente color que en este caso es el azul. Y vamos a enganchar en medio de cada cadeneta, aquí le van a quedar unos espacios, en esos espacios ustedes van a tomar nuestra puntada. Entonces cambiamos el color y vamos a enganchar con una cadeneta y ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir trabajando y ya mira cómo va cambiando el color de bonito, cómo se va haciendo. Completamente, ya se nota. Entonces ya se va nota. Entonces vamos a hacer lo que es uno, dos cadenetas y la segunda vuelta van a ser juegos de dos piñas, de dos puntos altos y cuatro cadenetas. Ahí les estoy dando la receta. Sí, ok. Entonces, ¿qué es eso que suena tan complicado que ella ya me está haciendo ojos? Muy fácil, simplemente la piña son dos puntos altos junticos en el mismo punto. ¿Qué traduce eso? Esto que voy a hacer. Punto alto, lazada, pincho en el mismo sitio donde inicié, lazada, saco, me quedan tres, que fue lo mismo que hicimos en la anterior con la lana amarilla, lazada, saco dos y la dejo incompleta. Lanzada, hago otro punto alto en el mismo punto, saco, lazada, paso dos y lazada, paso todo. Eso es una piña. Todo hasta el otro lado. Hasta el otro lado y queda como con un diseñito, como redondito, como una hojita. Sí. Eso es una piña, hay piñas de dos puntos, de tres, de cuatro, ya como te indique el trabajo. Esta es de dos puntos, entonces, piñas de dos puntos altos y cuatro puntos, cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Y vamos al siguiente espacio, lazada, pincho, lazada, saco y volvemos a hacer otra piña. Esa va a ser la secuencia. Dos, ahí la dos. Y vamos aquí, la dos. Saco dos y saco todo. ¿Hasta la otra, hasta la anterior? Hasta el final, sí. Entonces, mira cómo va quedando el motivo. Ahí ya se van uniendo las dos piñas. Ahí ya se va quedando, pero va quedando un espacio que es el de las cuatro cadenetas. Este es el diseño. Y esos son los detalles que lo hacen único, ¿cierto? No todo plano. Es que date cuenta que son... Sino que sea una mallita. Las mismas, son las mismas puntadas, pero en la combinación de esas puntadas básicas es donde vamos a ir creando otro tipo de puntadas. Ok. Entonces, esta ya es llamada piña, pero son los mismos puntos altos que van. Esa va a ser la secuencia de nuestra segunda vuelta, hasta que lleguemos nuevamente, tres y cuatro, en todos los espacios que nos quedaron. ¿Cómo nos va a quedar, Gilla? Mira, yo aquí tengo un pasito más adelante, nos van a quedar de esta manera. Aquí tú ya ves, las piñas y los espacios que hicimos de los cuatro puntos. Y eso es una flor perfectamente. Exactamente. Aquí le puedes poner algo de bisutería, un botoncito, una joyita, alguna cosa. Y te sirve perfectamente como para decorar un... Puede ser un gorrito, puede ser el mismo atrapasueño, le pueden colocar florecitas al contorno. Bueno, en fin, ya pueden trabajarlo. Entonces, esta es la segunda vuelta. Aquí ya como la vamos a cerrar, vamos a colocar. Esta es la última. Terminamos en cuatro cadenetas. Y vamos a ajustarla a la de inicio. Aquí pincho, yo lo hago despacitico, vamos a sacar la lazada y cierro. Aquí ya quedó nuestra segunda vuelta. Anudo. Les van a quedar muchos hilitos. Después ustedes van a ir cortando. Importante hacer el nudito ahí, ¿cierto? Sí, importantísimo hacer el nudito ahí. Yo les voy a ir indicando. Aquí ustedes pueden ir cortando y con el pegante instantáneo, porque aquí no podemos usar silicona, ni podemos perder hebras, porque pues el tejido es como el malla, entonces no lo vamos a poder perder fácilmente. O quemar y eso no. Exacto. Entonces, simplemente ustedes van a cortar a ras y para asegurar le van a dar una gotica de pegante transparente instantáneo y nos va a quedar muy bien terminado. Así van a hacer con todos los nuditos y nos va a quedar perfecto. O pueden también usar silicona de la transparente, pero de la fría. ¿Tú no has cortado todavía las hebritas que sobran? No, aquí en esta no. ¿Las vas a dejar ahí? Esta las voy a cortar, si quieres la cortamos, simplemente se corta, ya anudamos ahí y se corta a ras. Como nos explicaste y le pones un puntito de pegante. Aquí nos queda el nudito y se le puede colocar o silicona fría de la transparente o le podemos colocar de ese pegante instantáneo que en todas partes conseguimos y se le pone una gotica. Profe, tú me estabas preguntando hace un momento, antes de comenzar nuestro programa, que alguien te quería ver por su celular, ver el programa. Bueno, pues te voy a decir, te dije, espérame un momento, ya te lo digo, te lo voy a invitar a ti y a nuestros televidentes, porque es muy sencillo. Ponen en la página en internet www.redmas.com.co, ahí les abre la página, obviamente, del canal y a mano izquierda hay un botoncito donde dice en vivo. Le das clic ahí o ustedes también, por supuesto, y listo, también nos van a poder ver a través del celular. Muy sencillo. Bueno, ahorita, enseguidita, pongo el mío para volver. Y le dices a la amiga. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en más ideas, ama tu casa. Este es el atrapasueños que hoy les estamos enseñando a hacer, más específicamente la puntada, ¿no? Que es lo más importante y es la técnica de tejido crochet, que ya ustedes algunas o algunos conocen. Y lo importante es como reforzar y también darle ideas a los televidentes en qué más pueden utilizar ese tipo de puntadas. Y que nos compartan lo que hagan. Por favor, y gracias también por sus comentarios en Twitter, también nos encuentran como arroba redmastv. Y por favor, si nos escriben, nos etiquetan con el numeral más ideas, ama tu casa. Compártannos. Queremos saber qué han hecho con este tipo de puntadas. Sería chévere también. Así hayan aprendido solamente a hacer la cadeneta, no importa. Una lazadita larga de cadenetas, eso es un gran avance para las que de pronto no tienen ni idea de este tejido, pero que de pronto hayan podido aprender alguito el día de hoy. Y las que ya saben, pues muchísimo mejor, porque aquí están tomando nota de cómo estamos haciendo este atrapasueños. ¿Se podría de pronto empezar por la técnica haciendo varias, varias, varias y luego ya ir empezando? Sí, y ya todo es práctica. Entonces, por ejemplo, las personas que de pronto no saben absolutamente nada, pues pueden ir haciendo eso. Por ejemplo, la cadeneta, ensayar, 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 desbaratan y vuelven y empiezan, desbaratan, hacen tiritas. Y así van cogiendo la agilidad y van tomando en el tejido que les quede parejo. Y ya después van avanzando con otro punto y así sucesivamente hasta que vayan teniendo la técnica. Puliendo bien ese tejido y de esa manera van a poder hacer también negocio, profe. Pues esa es la idea. Porque esa es la invitación, exactamente. Que aprovechen la técnica y emprendan negocio con esta. Sí, señora. Bueno. Tan bonito. Y ya terminamos nuestra segunda vuelta que fue la que quedamos. Ya tenemos primera vuelta color blanco, segunda vuelta azul con piñas de dos varetas y vamos a hacer cuatro cadenetas. Vamos con la tercera y mira qué bonito cómo vamos quedando. Yo aquí coloqué los colores que tenía en el taller del arco iris y crean un contraste. Entonces ustedes saben que cuando el atrapazoño tiene los colores del arco iris también ahí tienen unos colores que son para activación de buenas energías y todo eso. Entonces vamos a trabajar el verde, vamos a hacer contraste para que ustedes puedan trabajar. De aquí en adelante las vueltas van a ser repetitivas. Vamos a empezar a hacer lo que es la puntada que es en malla. ¿Cambiaste de hilo o es el mismo? Sí, cambié de hilito. Esta azulita es más gruesa. Sí. Qué bueno que lo notaste, Gilla, porque mira, no necesariamente, mira, son poquitos que me han quedado de otros trabajos. No necesito comprar, mira, estos por ejemplo van quedando. Y este es un poquito más gruesa, pero le va muy bien, no es demasiado contrastante. Entonces podemos ir combinando. ¿Y el nombre es el mismo, no? No, no, este es hilo, este es hilo de hilo para crochet, lo consiguen así, mira qué colores tan bonitos. Ahí hay de muchos colores. Y la lanita, sí, la lanita para aguja de tejer número tres. Perfecto. Sí. Bueno, Gilla. Entonces aquí vamos con la siguiente vuelta que van a ser uno, dos, tres, cuatro cadenetas. Y vamos a empezar a introducirlo, acá no sé si se ve, entre cada espacio. Venga, yo lo volteo aquí. En cada espacio de cada pétalo, digámoslo así, ¿cierto? Sí. En cada huequito vamos a colocar un punto bajo. Entonces vamos a hacer cuatro cadenetas. Aquí yo lo cojo bien. Y un punto bajo, pincho, lazada, saco, me quedan dos lazadas en la aguja y lazada, paso las dos. Eso es un punto bajo. O sea que ya llevamos tres puntadas diferentes. Sí, señora. Un punto bajo y volvemos con cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Aquí las estoy haciendo un poquito más grandes para que ustedes las puedan apreciar. Y vamos nuevamente al siguiente espacio que tenemos. Punto bajo. Pincho, lazada, saco, me quedan dos en la aguja, lazada y paso dos. Y nos van a quedar estas mallitas, mira qué bonitas. Muy bonito. Sí, nos van a quedar como esos aritos. Y vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Esta sería la tercera vuelta. Esta está más fácil, profe. Bueno, es que la piñita de pronto les cueste un poquito de trabajo. Pero si no saben hacer la piña o se complican mucho, pueden hacer esta puntada en todo el atrapazuelo. O yo les doy ahorita, más adelante, tus redes sociales por si tienen alguna duda que te escriban. Claro que sí, me pueden escribir y yo con mucho gusto les enseño. Entonces, cuatro cadenetas, punto bajo, pincho, lazada, saco y lazada, saco dos. Esto es sencillamente práctica, allí ya es práctica perder el miedo a equivocarse. Porque siempre queremos hacer de pronto el primer trabajo y que nos quede perfecto siempre. Seguramente no nos va a quedar perfecto. O mezclar varias puntadas en el primer proyecto. Entonces vamos a empezar a trabajar estas puntadas y van a ver que lo van a lograr. Y son muy sencillitas, nos distraen, nos relajan. Podemos irlas trabajando, viendo televisión, escuchando música, relajante, bien rico. Mientras esperamos una cita médica. Bueno, mira. Y ya luego hacer negocio con estas ideas. Pero es que mira qué fácil. Mira, esto perfectamente son florecitas, mira, para decorar. Que me encanta. Puede hacer uno tiritas, por ejemplo, para las habitaciones de las niñas pequeñas, que hacen unas cortineritas que van cayendo, quedan preciosas. Entonces, mira, puede ir naciendo florecitas, florecitas e ir guardando en una cajita. Y cuando ya tengamos bastantes, podemos hacer cojines, podemos hacer de pronto una cobijita, podemos hacer hebillitas, podemos trabajar también, por ejemplo, para las niñas las diademas. Tú has traído más proyectos y están en la parte de atrás. En esta puntada, digamos que tú comenzaste haciendo esa puntada, fuiste evolucionando poco a poco esas puntadas y logras este tipo de proyectos. Bueno, Gilla, sí. El saco que ustedes ven en la parte superior, ese es en dos agujas y también tiene mezcla de crochet. Tenemos ahí las dos técnicas. Este que estamos viendo, tiene bastantes, es una chaqueta y ahí tenemos varias puntadas y ese es en tejido en dos agujas. Y tenemos, por ejemplo, también unas canasticas que tenemos en tono azul. Esas son hechas en crochet, que están muy de moda y se hacen en un material que se llama trapillo. Entonces, esas también son muy bonitas y están hechas con estas mismas puntadas que estamos trabajando el día de hoy. Pero con otra aguja, ¿cierto? Sí, una aguja más grande porque el trapillo es mucho más grueso. Anteriormente tú, pues ya habíamos trabajado ese tipo de técnicas y es chévere porque podemos complementar unas con otras. Claro, y mira, por ejemplo, estas florecitas que vamos haciendo, de pronto si no queremos un atrapasueño, pues las podemos ir colocando, por ejemplo, en esas canasticas, las podemos ir decorando lo que tengamos. Mira, Gilla, así va quedando nuestra tercera vuelta. Mira qué bonita cómo va quedando el contraste. Muy lindo, sí. Aquí yo les levanto, les muestro. ¿Y qué vamos a hacer? De esta misma manera que hicimos la tercera vuelta, ustedes van a ir trabajando lo que son tercera, cuarta y quinta vuelta. Ok. En cada vuelta. Como la verde. Van a ir cambiando de color. Aquí yo la tengo un pasito más adelante. Mira. Entonces, vamos tercera, cuarta, quinta y sexta vuelta. Perfecto. Ahí sí es chévere que se noten los colores, ¿cierto? Sí, va quedando bonita. Que se vaya viendo ahí contraste entre línea y línea. Va quedando el contraste entre cada vuelta. La idea era también para que ustedes pudieran apreciar cada vuelta y mira, va quedando como una mallita. Y es exactamente la misma puntada, las cadenetas y un punto bajo. Cuatro cadenetas, un punto bajo, cuatro cadenetas, un punto bajo. ¿Las mandalas cómo serían? ¿Básicamente igual o no? Las mandalas ya tienen diseño. ¿Cómo así? Porque tú sabes, el mandala es repetición y tiene que ser lo mismo que tú haces en la parte de arriba, abajo. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo que hacer un diseño, por ejemplo, si aquí yo coloco para que me quede una flor, tengo que hacer el diseño que al otro lado y todo equidistante me quede la misma flor. No todo es repetitivo así. Entonces, ahí sí tienen ya un poquito más de experiencia en tejido y los podemos trabajar. Son hermosas, son hermosas. Quedan muy lindas. Pueden trabajarlo para cojines, sobre todo para la sala, para la habitación. Entonces, les voy a dar ahora sí las redes sociales de los televidentes para que, bueno, hablen de las mandalas, de las puntadas o de pronto de las pinitas, si quieren que haga un recorderis la profe. ¿Te parece? Veamos las redes de la profe. Nuestro proyecto de hoy, Atrapa Sueños, junto a la tallerista Diana Rodríguez Castillo. A Diana la contactan en Facebook de esta manera, Diana Rodríguez Castillo. Continuamos en Más Ideas Ama Tu Casa. Hoy estamos aprendiendo el tejido de crochet en un proyecto muy especial, que es un Atrapa Sueños, que es algo que existe hace mucho tiempo y que usualmente se utiliza ya más para decoración que para otras cosas. Sin embargo, digamos que la creencia es que atrapa los sueños malos, las pesadillas y los bonitos los deja pasar. Esa es la idea. Se cuelga de un hilo arriba de la cama, ¿cierto? Arriba de la cama, sí, y en decoraciones hay muchos porque podemos colocar, por ejemplo, en tonos crudos, en varios tamaños y con fibras naturales y quedan preciosísimos y se decora la parte de atrás como si fuera un cuadro. Entonces van a caer, tienen que caer esos hilitos, las cinticas y las plumas. La mayoría ponen solo plumas, ahora se colocan cuentas de colores, cintas, del accesorio que tú quieras. Y la idea es esa, Gilla, lo que tú mencionas, que los sueños malos queden atrapados en la malla y por esas cuerditas, por esas plumas van a llegar únicamente los sueños bonitos, provechosos y que nos van a llenar de luz y de armonía a nosotros y van a llegar así a nuestro ser. ¿El Atrapa Sueños debe quedar, digamos que volando o puede quedar pegado a la pared? Puede quedar pegado a la pared, pero lo ideal es que quede, pero pues muchas veces no lo podemos hacer así. Entonces lo podemos colocar en la parte de atrás de la pared y que queden las cinticas y las plumitas lo más cerca al cabecero de la cama. Perfecto, pero siempre en la habitación, ¿no se podría poner en un balcón o en algo que le caiga viento? Ahí ya serían los mandalas. Ok. En ese caso ya serían los mandalas que les puedes colocar de pronto campanitas para que suenen, de pronto si son para viento, ya hay muchas cosas que puede uno cambiar en decoración para poderlos hacer, pero sí, el sistema y la técnica va a ser la misma. Me encanta. Simplemente vamos a hacer un cambio de puntadas y un cambio de decoración, pero básicamente es lo mismo. ¿Es más femenino el Atrapa Sueños? No, mira que no, los hombres y los chicos usan mucho también el Atrapa Sueños y también los mandalas, hablo mucho del mandala porque tiene mucha relación con esto, porque es de las buenas energías y entonces se trabaja mucho, simplemente el mandala se trabaja un poquito más en cuanto como cuadros, como cuadros o podemos hacer de pronto unos caminos de mesa, podemos hacer unos individuales. Muchos proyectos, sobre todo para invitarlos a que hagan emprendimiento con este proyecto y esta puntada que hoy estamos trabajando. Bueno, Gilla, ya hicimos nuestra malla, ¿cierto? Sí, señora. Hicimos vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas y vamos a hacer la octava y última. Recuerden que esta medida y este número de vueltas es para una aguja número tres y que es para un arco de 15.5 centímetros. Si ustedes lo hacen más grande van a tener que aumentar más vueltas. Eso sí, ya depende del tamaño que usted lo vaya a hacer. Vamos a hacer cuatro cadenetas, vamos a pinchar en el siguiente donde hicimos aquí un punto alto, hacemos un punto alto, lazada, paso dos, lazada, paso dos y aquí van a hacer tres cadenetas y vamos a hacer lo que se llama un piquito. Tres cadenetas, me devuelvo a la primera cadeneta, saco la lazada y la cierro. Esa es la única diferencia, mira el piquito, queda como una bolita. Increíble. Sí, entonces de ese piquito es de donde lo vamos a coger para poderlo enganchar al aro de madera. Después del piquito vamos a seguir con punto alto en el siguiente punto y así sucesivamente va a ir nuestra última vuelta. Entonces mira, acá va quedando el piquito. Entonces tres puntos altos, un piquito, tres puntos altos y un piquito. Esa va a ser nuestra novena vuelta. Yo acá tengo otro pasito adelantado, Gilla. Pero además rinde bastante, ¿cierto? Sí, rinde bastante, bueno y si tienen práctica muchísimo más les va a rendir. Rinde el tiempo y rinden los materiales, realmente no es mucho el hilo que estás utilizando. O cuéntanos si de pronto me equivoco. No, mira Gilla, por ejemplo, estos ovillitos que yo tenía, mira el poquito, es que mira que gasta uno en cada vueltica, yo creo que no gasta más de 10 gramos en cada color. De pronto en el que cojan ya de último, por ejemplo en este que es el moradito, que es el que más gastan. Pero mira, mira, hice este, hice este, el que tenemos de muestra y todos los pasos a pasos. O sea, rinde bastante. ¿Y en cuánto lo podemos vender? Bueno, eso depende. Como el que ha traído de muestra. Bueno, sí, listo. Aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, la calidad del hilo. Yo siempre le sugiero, no siempre lo barato sale bueno. O lo económico es malo. Hay cosas también económicas, no baratas. Hay mucha diferencia en eso. Algo económico que sea de buena calidad. Siempre acostumbrémonos a tratar, así nos salga un poquito más costoso hacerlo con calidad, porque así mismo vamos a vender. Exacto. Y la gente le gusta, así como uno va a comprar, a uno le gusta comprar algo de buena calidad y a buen precio. Se inclina uno más, ¿no? Exactamente. Entonces, si uno lo ve bonito, lo ve de buen material, que está bien terminado, que está bien acabado, uno lo compra. Si se antoja de mujer, pues mejor, más. Más rápido. Más todavía. Entonces, eso depende. Por ejemplo, este que estamos trabajando el día de hoy, lo pueden vender más o menos en unos 50 mil pesos, 60 mil pesos. Perfecto. Y es muy buen precio. Y dependiendo también la complejidad del diseño, ¿no? Ajá. El tiempo que inviertas, el material, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí ustedes me ven muchos hilitos, pero ustedes ya saben que es por lo que no los hemos cortado. Aquí yo voy a pasar este hilito. Y vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a enganchar al aro? Entonces, lo tenemos aquí, ¿cierto? Yo aquí ya he adelantado unas vuelticas. Y estos son los piquitos. Estos los vamos a coger de los piquitos. Vamos a centrar nuestro diseño y vamos a tomar nuestro aro y vamos a hacer puntos bajos. Yo aquí voy a levantar un poquito para que ustedes puedan ver la puntada. ¿Hiciste un nudo para comenzar la primera parte? Déjame, ya me devuelvo a ese punto y te lo muestro allá en ese otro artito. Vale, perfecto. Entonces, pincho dentro del aro, paso la lazada. Es lo mismo que estábamos haciendo, lo único es que vamos a tener el arito en medio. Listo. Pero la puntada es igual y paso dos. Punto bajo. Ok. Vuelvo a hacerlo despacito. Pincho dentro del aro, paso la hebra, hago lazada, me quedan dos. Lazada y paso dos. Ok. Punto salvo, puntos bajos. Y vamos a hacer, entre pico y pico, vamos a hacer diez puntos bajos. Cuando yo haya hecho los diez, voy a tomar el siguiente piquito. Mire, aquí lo tienen. Este es el siguiente. Este que ahí lo ven. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Voy a tomar aquí la hebrita y voy a pinchar. Aquí hago lazada, pincho. Lo voy a hacer despacito. Es que aquí se complica un poquito. Lazada paso, la paso dentro del piquito y me quedan tres. Este es un punto alto. ¿Cierto? Lo voy a volver a hacer. Tengo aquí la lazada. Lazada. Pincho en el piquito. Paso por debajo. Tomo la lazada. Paso la hebra. Me quedan tres lazadas en la aguja. Lazada. Paso dos, que es el punto alto común y corriente. Me quedan dos. Y lazada paso dos. Y aquí ya quedó enganchado nuestro piquito. Mirá. Perfecto. ¿Qué voy a seguir haciendo ahí? Voy a seguir haciendo los puntos bajos que venía haciendo hasta completar el otro extremo. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, pero ya regresamos. No sin antes invitarlos a que también nos sigan en Instagram. Nos van a encontrar como arroba red más TV. Y por favor, si publican una fotografía, nos etiquetan con el numeral más ideas, ama tu casa. Ya volvemos. Continuamos en más ideas, ama tu casa, aprendiendo o terminando ya nuestro proyecto del día y es un atrapasueños. En una puntada o en varias puntadas en tejido crochet. Lo importante es ir mezclándolas, ir practicando. Decías tú que podemos practicar cadenetas antes de comenzar. Es como cuando uno está escribiendo y ya uno hace planas y planas y planas. Es como cuando estaba en el colegio. Entonces, ustedes también, la sugerencia y la idea es que ustedes también hagan sus planas, por decirlo así, en tejido. Entonces, hacen su tirita de cadenetas, desbaratan y van practicando. Entonces, practican puntos altos, practican puntos medios, puntos bajos. Y ya cuando se sientan un poquito con más confianza, que ya les quedan más parejitos, ya se pueden lanzar al agua a hacer su atrapasueños. Y empezar a vender. Eso sí, rápido. Pero bien hechos, bien terminaditos. Y con buenos materiales también nos lo explicaste. Bueno, Gilla, aquí ya llegamos a la parte más fácil, más bonita y más divertida. La más chévere, sí. Entonces, aquí si les pueden ayudar los chicos de la casa, tengan mucho cuidado, algo que se me olvidaba, tengan precaución cuando utilicen el pegante instantáneo, que no haya niños cerca, porque puede ocurrir cualquier accidente. Y ustedes saben que ese pegante es tóxico y puede crear problemas, ¿no? Sí, señora. Mira, entonces, vamos a tener cinticas, mira, yo en el taller tenía cinticas de todos los colores, tenía plumitas, ustedes las pueden tener plumitas como un corriente. ¿Siempre el atrapasueños debe llevar pluma? Sí, por lo general lleva pluma, porque la pluma en esa creencia, sí, hace fluir más fácilmente el sueño bueno hacia ti. Entonces, aquí yo tenía, mira, tenía cuenticas de todos los colores, entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar tiritas de cintas, las, ¿qué cantidad? Hasta encaje, se podría poner ahí, ¿cierto? Encaje, cinta, encaje. Cinta, encaje, pueden colocar, si lo hacen en fibras naturales, lo hacen en fibras naturales. ¿Cómo serían fibras naturales? ¿A qué te refieres? En yute, britas de yute, más o menos, cuenticas de madera, pueden hacer, las flores pueden ser combinadas en yute con encajes o con guipiú, que queda mucho más elegante, más bonito. Pueden colocar también, si lo hacen más rústico, entonces, pueden colocar botones de madera, ¿ya? Ya van conversando y le dan un toquecito de color de pronto en alguna parte, si les gusta o lo dejan así totalmente crudo. Vamos a colocar cinticas, mira, yo acá encontré estas cinticas matizadas, mira, es una misma cinta y traen el mismo tono. Y parecen varias, moraditas. Parecen varias. Entonces, vamos a colocar aquí con nuestra agujita punta roma. Vamos a pasar. ¿Cuántas van a colocar? Ustedes pueden llenar de la mitad hacia abajo, lo que quieran, el largo, ya saben, que es el del largo de la habitación, de la cama, donde lo vayan a colocar. Y vamos a empezar a pasar las cuenticas. Cuenticas, las que quieran, cintas, las que quieran, plumas, las que quieran, eso sí, libre imaginación y diseño. Pueden decorar el contorno también con flores tejidas. Pueden trabajarlo como ustedes deseen. Vamos a anudar en la parte de abajo. Si quieren, le pueden colocar otro poquito de pegante para asegurarlas. Y mira allí ya como van quedando de bonitos. Vamos a colocar aquí unas más. Entonces, ¿por qué usamos? Yo les sugiero la agujita porque a veces se dañan las fibras de la lanita o de lo que estén tratando de pasarlas por el orificio. Entonces, es más práctico y más rápido con nuestra agujita y van combinando los mismos colores. Van haciendo los tonos de los mismos colores que tenemos en nuestro atrapa sueño. El día de hoy son los colores del arco iris. Y lo terminé con un lila. ¿Y las plumas se ponen en toda la punta de la cinta que cae o donde queramos igual que las chaquiritas? Hay gente que le gusta solo colocar cinta, plumas. Entonces, llena de plumas todo el atrapa sueño colgando plumas. Pueden ser, pero pues ya no utilizamos plumas naturales obviamente porque tenemos que cuidar a nuestros animalitos. Entonces, vamos a colocar plumas sintéticas y o de estas que mira son metálicas muy bonitas o ustedes que son muy curiosas y han aprendido aquí muchas manualidades en nuestro programa, pues ustedes ya también las pueden ir haciendo. Podemos también colocar nuestros penachitos. Mira, podemos colocar penachitos. También están muy de moda, ¿no? Están muy de moda que los usamos en los aretes ahora de muchos colores. Entonces, esto ya es creatividad, ya es gusto. Qué rico, sí. Ya es lo que uno quiera colocarle, hacerlo o hacerlo al gusto del cliente. Muchas veces a uno no le gusta lo que le piden, pero pues uno hace la sugerencia, pero si al cliente es el que le gusta, hay que hacerlo. Claro, o también termina uno gustándole y entonces hace uno y resulta que es el que más se vende. Exactamente. Eso también es importante ver, ¿no? Qué es lo que más se vende, qué colores, qué diseños. Entonces, hay que sacar de pronto diseño de varias cositas. Además de lo que hay, es de lo que se van a antojar. Lo que esté de moda. Exacto. Por ejemplo, el color que esté de moda en la temporada, pero en esto por lo general son en colores muy vivos que los trabajan o los que son en crudo. Profe, pues gracias, me encanta el proyecto de hoy, voy a poner en práctica lo que tú nos enseñaste hoy y tenemos terminado nuestro proyecto, nuestro atrapa sueños. Sí, muy lindo. Muchas gracias por enseñarnos, siempre bienvenida a Más Ideas, Ama Tu Casa, ya tú sabes. Gracias, me encanta estar aquí contigo y me encanta que te haya gustado el proyecto de hoy y que lo pongan en práctica. Un abrazo para todos. Nuestro proyecto de hoy, Atrapa Sueños, junto a la tallerista Diana Rodríguez Castillo. A Diana la contactan en sus teléfonos, se los voy a dictar 758 4094 o a su celular 316 305 4323. Anímense a practicar este tipo de técnicas y hagan un atrapa sueños y pónganlo sobre su cama. Compartan con nosotros a través de las redes sociales, podría ser en Facebook, allí nos encuentran como Más Ideas, Ama Tu Casa. Déjenos tareas, queremos saber qué quieren aprender. Un beso para todos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!